Hace 365 días estaba aterrizando en Valencia después de asistir al evento de presentación de Need for Speed and Bound en Londres. El videojuego acaba de cumplir un año y supongo que a estas alturas todos sabemos si nos gusta o no. Recuerdo que durante el primer mes, como es normal, mucha gente me preguntaba si el juego valía la pena o si era superior a Hit y por aquel entonces solo podía contestar que por el momento me estaba pareciendo divertido. Que en realidad es una buena base, pero no nos engañemos, es que cualquier Need for Speed al principio te parece divertido. De hecho, no recuerdo haber jugado alguno y acto seguido decir ¡Hostias, qué mierda! ¡Hala! ¡Desinstalar! ¿Need for Speed and Bound cumple un año y tú todavía no lo has probado? Pues tengo buenas noticias y es que ya veis que en Instant Gaming está alrededor de 20€ para la EA App y también para Steam pero además si lo juegas en Xbox Series ya veis que este precio da risa. El tema es que a lo mejor no sabéis si os va a gustar o no, pues amigos, tengo la solución. Y es que el Game Pass Ultimate ya veis que está a 6€ y de esta forma vais a poder probar el videojuego y además también lo vais a poder probar en Xbox One. Ya sabéis que para esa plataforma el videojuego no salió, pero gracias al Game Pass problema solucionado. Así que tíos, tenéis el enlace en la descripción y dentro vídeo. Así que nada tíos, ahora que ya todos conocemos el Need for Speed and Bound os pregunto ¿Qué tal os ha parecido? Está claro que es un juego que ha sido polémico desde antes que incluso supiéramos cómo iba a ser. De hecho, recuerdo que hasta octubre, me parece que fue, ¿verdad? Creo que sí, hasta octubre no vimos nada de manera oficial e incluso barajábamos la posibilidad de que en 2022 no tuviéramos ningún Need for Speed. Pero amigos, finalmente llegó el día del tráiler y ahí es cuando comenzó la guerra de verdad. Había gente a la que le pareció interesante e innovador todo el tema de los efectos de conducción, también hubo gente que lo criticó fuertemente diciendo que era un juego para niños y por otro lado también había peña que sintió indiferencia, no vieron una evolución real respecto a Need for Speed Heat. Pero tíos, aún teniendo la comunidad dividida en varios bandos, había una cosa que nos unía a todos y eso era su manejo. Solo pedíamos que el videojuego dejase de ser Break to Drift. Recuerdo todos los vídeos que hicimos en el canal analizando los tráilers y el poquito gameplay que se mostró para llegar a una conclusión sobre el comportamiento de los coches, conclusión a la que, por cierto, fuimos incapaces de llegar hasta el día de lanzamiento en el que por fin pudimos pilotar en el videojuego e investigarlo por nuestra propia cuenta. El tema con el manejo es que... A ver, yo creo que todos sabíamos que iba a ser Break to Drift, sin embargo ninguno de nosotros quería confirmar lo que era evidente. Por ese motivo, hasta que el juego nos salió, no vimos la cruda realidad. Por suerte, Need for Speed and Bound puedes medio solucionarlo, ajustando el coche con ciertas piezas y después reglándolo, pero en definitiva no nos engañemos, tíos, no era exactamente lo que queríamos. Así que nada, el siguiente paso era saber si el juego al menos era divertido y yo creo que aquí prácticamente no hay bandos. El juego tiene algo, tíos, no sé si es la sensación de velocidad, su estética o cualquier otra cosa, pero Need for Speed and Bound te engancha. Puede que más o puede que menos, eso ya depende de cada uno, pero el videojuego, como buen Need for Speed, te va a divertir al menos un ratillo en el peor de los casos. Eso sí, para disfrutarlo tienes que asimilar que el manejo es más de lo mismo, el catálogo de coches es prácticamente igual al de Need for Speed Hit y el mapa es repetitivo. Joder, sí que hay que asimilar cosas, ¿eh? Pero bueno, una vez eres consciente del juego que es, completar el modo historia creo que es bastante ameno y el multiplayer, aunque es simple, en realidad es suficiente para pasar un buen rato. De hecho, durante los últimos meses ya sabéis que ha mejorado bastante, con todo el tema del pase de velocidad, las estampidas, los nuevos modos de juego, pero la pregunta es, ¿ha mejorado lo suficiente o todavía tiene margen de mejora? Pues yo creo que no, claramente no es suficiente. Creo que Need for Speed and Bound todavía vive en 2012 o 2013 con un online que no está a la altura de la competencia. Hace 10 años te sacan este juego y la verdad es que cumple para que te vices durante un año entero mientras esperas a que saquen el siguiente título de la saga, pero a día de hoy, por desgracia, cualquier juego ha de tener un soporte continuo y si hay un mes en el que no sacas nada, amigo, la gente se va a ir a otro juego. Es cierto que hemos tenido actualizaciones con contenido nuevo, es cierto que hemos tenido coches gratis, es cierto que ha habido parches para solucionar bugs, también es cierto que hay muchos DLCs para comprar, sí, sí, todo esto que os estoy diciendo no existía en Need for Speed Hit, pero también es cierto que mientras en Unbound sacan 3 o 4 coches gratis en un año, pues Forza te saca sobre 50, The Crew 25, ¿no? Más o menos, por no hablar de las varias expansiones que hay en ambos videojuegos, algunas gratis, otras de pago, pero que en cualquier caso no existen de ninguna manera en Need for Speed Unbound. Lo siento, pero después de Unbound solamente os puedo decir que Need for Speed sigue sin estar a la altura de la saga que es. Debería de replantearse muchas cosas en este sentido, de la misma forma que también debería de replantearse un modo historia en condiciones. El resto de videojuegos del sector no tienen una historia de verdad con traiciones, giros argumentales y con este tipo de cosas, solo Need for Speed podría hacer algo así, y por desgracia en el Unbound tenemos una campaña predecible y no para todos los públicos. Pero, pero cuidado, no para todos los públicos, no por ser una campaña para adultos, no, 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 sino por todo lo contrario. Yo creo que con que tengas más de 15 años, te cuesta tragarte semejante mierda de argumentos y personajes. A ver, yo entiendo que la historia es como una sátira sobre los tiempos que corren, en la que nosotros, como protagonistas, tenemos un objetivo que cumplir y nos toca lidiar con una tipa repelente a la que no se le da nada especialmente bien porque todo su tiempo le invierte en ganar seguidores en las redes sociales. Y como ella es la única que nos puede ayudar, no podemos mandarla a la mierda. Así que, al final, en vez de ser una sátira divertida, es una basura. Sí, sí, en definitiva, amigos, una basura. Ojalá en Need for Speed 2024 sacasen algo medio parecido al carbono domina la ciudad de PSP, que, a ver, no es una historia mega profunda, pero sí que es seria, adulta y con un final impredecible y que te deja roto. Si no conocéis el modo historia de ese videojuego, tengo la serie ya subida en el canal, así que os recomiendo que le echéis un vistazo si tenéis curiosidad. Pero volviendo al modo historia del Unbound, os tengo que decir que el otro día se me dio un caso curioso, ¿vale? Por así decirlo, y es que estuve jugándolo en Xbox One. Ya sabéis que gracias al Game Pass lo puedes jugar también en Xbox One, aparte de en Xbox Series. Y empezando la historia de cero, me di cuenta de una cosa, tíos. Y es el potencial que había. En realidad, la ciudad creo que tiene mucho potencial para sacar un rollete completamente distinto que no hayamos visto nunca antes en la saga, con diferentes gangsters, hip-hop, introducir de nuevo el Cadillac Escalade, Lincoln Navigator, todo este tipo de coches que ya estaban en Need for Speed Underground 2. Creo que le hubiera dado un encanto especial. Imaginaos, Bentley Continental, Chrysler 300C, Mercedes Clase S, que, por cierto, terminaron metiendo el Meiba, que eso sí que es verdad. Pero al final, la historia no tenía nada de eso, no tenía nada del potencial de Chicago, ¿no? Y como os digo, estuve empezando el modo historia cuando seleccionas el S14, el Countach o el Charger, y tuve la misma sensación que cuando rejuegas, por ejemplo, un Need for Speed Underground, ¿no? Que cuando estás en la primera carrera, dices, ostras, tíos, qué recuerdos, ¿eh? Cuando jugué a esto por primera vez, no sabía la que me esperaba y qué juegazo terminó siendo. Pues me pasó algo similar, con la diferencia de que al final no fue tan juegazo como es el Need for Speed Underground, ¿no? Pero ya os digo, tíos, es una sensación bonita, ¿no? Esos feels de, ostras, recuerdo cuando estuve jugando esto por primera vez y no sabía lo que había, ¿no? Por lo tanto, tíos, ¿qué? ¿El juego me ha molado o no? Pues sí, lo cierto es que lo he disfrutado mucho, pero creo que no es un Need for Speed con dos años de desarrollo. A mí me da la sensación de que Need for Speed no ha cambiado mucho desde que ya no son anuales, y el Unbound lo veo bastante continuista, bastante Hit 2, ¿vale? Para que me entendáis. Decidme por los comentarios vuestra sensación con el juego tras todo este tiempo. Soy consciente de que va a haber de todo, hay gente que va a comentar que le parece un mierdón, también habrá gente que la haya sorprendido pero para bien, estoy convencido de que también va a haber peña así, porque de hecho, alguna vez ya me lo habéis dicho por los comentarios y, por supuesto, no pueden faltar todos los que dicen que es el peor Need for Speed de la historia porque no ha salido en PlayStation 4 y Xbox One. A esos, si os parece bien, ya os digo que directamente los voy a eludir, ¿vale? Porque es que su racionamiento es absurdo. Como no lo pueden jugar porque no tienen una consola donde correrlo, quieren convencer a todo el mundo de que el juego es malísimo. Tío, déjame en paz a mí con el juego, ¿vale? Tú no lo puedes jugar, pues ya te apañarás tú, no es culpa mía, tío. Es que no tiene sentido. Si te gustaba Need for Speed Hit en PlayStation 4, te tiene que gustar Need for Speed Unbound en PlayStation 5, sí o también, porque, como os digo, el juego es muy continuista. Es como si me dijeras que te encanta FIFA 13, pero odias FIFA 14. O como la gente que dice que The Crew Motor Fest es malísimo y Forza Horizon 5 es el mejor juego de la historia. O sea, lo siento, pero no. O sea, te puede gustar uno más que otro, pero si te gusta uno, te gusta el otro, ¿sabéis? Así que a los que todavía no habéis podido jugarlo, pero lo habéis visto en el canal, os pregunto por el contenido que he ido subiendo durante estos meses. ¿Os lo habéis pasado bien o qué? Yo de verdad creo que he traído contenido bastante variado sobre el videojuego. Ya habéis visto que he traído la historia, partidas multijugador, diferentes mods, todas las novedades, tuneos y demás cositas. Y lo mejor de todo, tíos, es que además lo he hecho con gusto. ¿Sabéis? Me ha apetecido hacer el contenido del Unbound y eso definitivamente es una muy buena señal. Si no os ha gustado nada del videojuego, al menos os puedo decir que tengo buenas noticias. Y es que ya hemos recorrido la mitad del camino hasta Need for Speed 2024. Siempre y cuando salga Union 2024, ¿eh? Que este detalle es importante. Ya sabéis que hay dudas por culpa de Battlefield y tal. Bueno, de hecho, os traje un video hace poquito tiempo, así que podéis echarle un vistazo también y ya veremos cómo evoluciona todo esto. Así que nada más, tíos. Quería hacer un video especial, por así decirlo, para celebrar el primer aniversario de Need for Speed Unbound. Si os ha gustado el gameplay, ya sabéis, me podéis dejar ahí un buen me gusta, que os lo agradecería muchísimo. Y además, insisto que me gustaría leeros por los comentarios y de esa forma conocer un poco vuestra opinión sobre este videojuego. Muchísimas gracias a todos. Cuidaos, nos vemos en próximos videos y adiós. ¡Gracias!